Bueno pues hemos pasado de los ritmos playeros a los ritmos selváticos. Estamos en la selva chavales. Esto es Karnataka. Aloja amigos desde la selva de la India. Estamos aquí en Chai. Aquí está un polimo majete que nos ha llevado en su moto. Pues señoras y señores, estamos en Karnataka en una región que se llama Kurg. Bueno pues estamos intentando a ver si nos lleva alguien. Aquí está nuestro club de fans. Vamos para allá, vamos hacia Bangalore a buscar a Sonia. Vamos a ver a Chai. Bueno os explico que Chai desde hace ya unos cuantos días está durmiendo fuera. Porque bueno, yo puedo limpiar el pis, puedo limpiar la caca que se hace aquí. Porque tiene que aprender en algún momento a no hacerlo dentro. O sea, debería dormir aquí. Pero, cuando ya le hice una agujera a la tienda un día. Y se escapó por ahí. Se ha cargado no se cuantas cosas. Y ahora tengo esta colchoneta. Que bajo ningún concepto quiero que se cargue. Porque yo ya no tengo 20 años. Tengo casi 30. Y la espalda de un mochilero le agradece dormir sobre una cosa de esta día tras día. Bueno, vamos a ver que hace Chai. Venga, vamos. Saluda al sol. ¡Psss! 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 Bueno, aquí en Goa se puede hacer de todo. Puedes elegir irte a un sitio tranquilo como este. Talpona se llama. O puedes también elegir irte de cachandedo. Por ejemplo, Arambol, que es donde estuvimos al principio. Luego por aquí cerca también está Cancona. Que yo no he ido. No me apetece nada porque dicen que eso ya es lo más de lo más. Y luego también está Palolem, que está aquí al lado. Está como a 6 o 7 kilómetros para allá. De hecho, nos dejó el último motostop, que fue una Argentina con moto. Mazo majo. Y luego eso lo hicimos andando nosotros. Desde Palolem hasta aquí. Luego 6 o 7 kilómetros por la playa. Y atravesamos sitios súper tranquilos. Los sitios muy llenos de turistas y guiris y eso. Si buscan la fiesta está ahí. Estamos con Emanuela. Una mirada de piacenza a Italia. Salud de habitación. Si has dormido al lado, le voy a mostrar el sitio en el que hemos dormido. En realidad yo no he dormido aquí. Pero, si hay cojito, sí que he dormido. Yo iba a dormir pero al final despechaba al tamajo llamado Reis. nos ha invitado a su apartamento y he dormido en su casa, pero ellas han dormido en una fábrica de estos tanques de agua. Bueno, pues hemos pasado de los ritmos playeros a los ritmos selváticos, estamos en la selva, chavales. Esto es Karnataka, cada vez estamos subiendo más, selva montañosa porque va para arriba, para arriba sin parar. ¡Hola amigos! Desde la selva de la India, iba a hacer un vídeo pero como viene un coche voy a ver si me para porque es el primero que pasa en dos horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Koki! ¡Chai! Aquí está un polimo majete que nos ha llevado en su moto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues señoras y señores, estamos en Karnataka, en una región que se llama Kurk. Bueno, en el estado de Karnataka, en una subdivisión más específicamente, o más para decirlo correctamente, que se llama Kurk, que se caracteriza por este ambiente selvático, como podéis ver por aquí. También por sus plantaciones de café, y también porque hace un calor de la hostia. Hablando mal y pronto. Venimos de una atascada, en la que nos hemos refrescado mucho. Un poquito ahí, para quitarnos la calore. Y ahora estamos volviendo hacia el pueblo principal, ahí coger la ruta. Y nos vamos a reunir con Sonia, con Super Sonia, que está llegando. Bueno, llega mañana, por la noche a Bangalore, que es la capital de Karnataka. Y no sé si podemos ir hasta ahí, pero molaría para darle una sorpresa. Si no, pues la esperaremos por aquí, por algún pueblo aledaño. Y se vendrá allá un autobús. La verdad es que es lo más fácil, pero poniéndonos en su piel después del viaje que se está pegando desde Europa. Pues a nosotros no nos costaría nada, pero estamos un poco aislados aquí. No sé si va a ser posible. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a seguir. ¡Vamos! ¡Vamos las dos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien, coqui que nos vamos! ¡Y nos vamos, Che! ¡Hey! Buenos días por la mañana, estamos en una ciudad de nombre impronunciable, nos acabamos de despertar y os vamos a enseñar el sitio maravilloso que hemos dormido. Siempre se sueñan sitios paradisíacos, en la playa, en la montaña, en la selva, pero hay sitios también que forman parte de la aventura, que no son tan bonitos, pero siguen siendo maravillosos. ¡Vamos, Koki! ¿Y quién está por aquí? ¿Que hayas dormido en la tienda? Bueno, pues estamos aquí, en este bello descampado, en medio de la ciudad. Lo más gracioso es que me lo recomendaron unos hombres, como, sí, sí, sí. ¡Uy, hay un espacio genial! Y nada, creo que está un poco lleno de mierda todo. Tampoco le podría estar peor. ¡Muy bien, Chai! ¿No te has hecho pies en la tienda? ¡Muy bien, Chai! ¡Genial! ¡Ven aquí! Lo que me faltaba por ver, que se van a jugar aquí en medio de un restaurante. Nos están dejando entrar y vosotras lo pagáis así. Estamos aquí tomándonos el desecho, ¿no? En un sitio muy local. Bueno, pues estamos aquí intentando a ver si nos lleva alguien. Aquí está nuestro club de pan. Vamos para allá, vamos hacia Bangalore a buscar a Sonia. Siempre me dicen que aquí no me va a coger nadie, que hago aquí, que me eche para un lado, que coja más los gurus. El pan de cada día. Bueno, bueno, estamos en el último ride hacia Bangalore. ¡Qué calor! Estamos en un camión, no hace mucho calor. Me he tenido que poner un calzoncillo en la cabeza. Pero bueno, estamos ahí, casi casi ya. ¡Vamos allá a la calor! Los tres agazapados en la única rendija de sombra que queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!